Hola, ¿quieres aprender tres trucos para retocar rápidamente tus imágenes? Quédate y comenzamos enseguida. No olvides suscribirte al canal, comparte y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Vamos a comenzar con esta imagen que tiene estas líneas transversales y el truco consiste en realizar una nueva capa, seleccionar la herramienta pincel y vamos a adaptar el tamaño del pincel de acuerdo al tamaño del objeto que queremos eliminar. En este caso voy a utilizar un tamaño de 20 con una dureza del 100%. Voy a seleccionar un color en contraste. En este caso puede ser un rojo y como son líneas totalmente derechas, en este caso transversales o diagonales, pues el truco consiste en que vamos a dar un clic en el inicio de la línea y con Shift sostenido otro clic al final de la línea. De esta manera hacemos una línea totalmente recta en esa dirección. De esta manera vamos a cubrir y con este método todos los elementos distractores o líneas que están interviniendo en la estética de la imagen. Cuando tengamos ya el elemento cubierto, vamos a generar y activar la selección. Esto lo hacemos presionando Control y clic sobre la miniatura de la capa. Vamos a ocultar la respectiva capa y seleccionamos la capa que en este caso queremos retocar. Vamos ahora al menú Edición, Relleno según el contenido. Photoshop inmediatamente hace una lectura general y nos da un resultado como este que es bastante bueno, sobre todo por el tiempo en que estamos ahorrando. Los parámetros que aquí se utilizan son los ajustes de relleno según la adaptación de color, que en este caso es por defecto y el que más se recomienda, y la adaptación de rotación, que en este caso es ninguna. Cuando tengamos este tipo de patrones o queramos, por ejemplo, hacer una redimensión de la textura, podemos seleccionar la escala o si tenemos algunos elementos repetitivos, podemos utilizar la opción Reflejo. Como en este caso yo quedé muy satisfecho con el resultado, voy a enviar el resultado a Nueva Capa y le doy a Aplicar y luego OK. Voy a quitar la selección con Control-D y ya los últimos retoques los hacemos en aquellos puntos que de pronto no quedaron muy bien o muy estéticos. Vamos a utilizar el pincel Corrector Puntual que está en la barra de herramientas y es importante configurarlo con el tipo según el contenido. Como en este caso estamos en una capa pues diferente a la capa que estamos retocando, es importante seleccionar, muestrear todas las capas. Con solamente un toque, pues ya vemos que él nos va a ayudar a restaurar el resto de la imagen y aquellos detallitos que nos quedaron por retocar. El siguiente tip va para aquellas imágenes que tienen un fondo blanco, como en este caso y la idea es seleccionar primero el elemento que está sobre ese fondo blanco. Voy a utilizar la herramienta Marco Rectangular y en la capa principal voy a duplicar esa selección con Control-J. De normal voy a cambiarla a dividir en el modo de fusión. Luego la idea es quitar este otro elemento que está sobre el rostro de la modelo pues hay demás elementos y el truco consiste en duplicar la capa que anteriormente utilizamos en la parte superior. Así que nuevamente voy a dar Control-J y con la herramienta Mover voy a seleccionar esa copia para poder arrastrarla y llevarla sobre esa marca de agua pues que quiero eliminar. La idea es que con la herramienta de Mover podamos empezar a ubicar y las flechas del teclado para que de esta manera cubra el elemento distractor y ya nos quede lista la imagen. Así de rápido lo podemos hacer con esta técnica. El tercer método consiste en combinar algunas herramientas de retoque de Photoshop y también seleccionar algunos elementos por partes. Por ejemplo, vamos a seleccionar este estampado de la camiseta y vamos a seleccionar la herramienta Lazo con el que vamos a seleccionar el primer objeto sin tocar las áreas más oscuras y tenemos dos opciones. Están en el menú Edición Relleno según el contenido o en esta ocasión Rellenar. Vamos a seleccionar esta opción y en Contenido nos aseguramos que esté según el contenido la adaptación de color con Chulito y luego el modo normal. Vamos a darle OK. Luego vamos a quitar la selección con Control D y vamos a probar nuevamente seleccionando el texto de abajo y con Shift F5 podemos entonces también rellenar pues modificando las opciones que acabamos de ver y dando OK. Vamos a probar ahora con este otro elemento. Vamos a seleccionarlo rápidamente con la misma herramienta Lazo y también podemos utilizar una de las herramientas de la barra de herramientas que en este caso sería el parche. Este parche también tiene opciones de según el contenido pero debemos de probar cuál de estas dos normal o según el contenido nos puede funcionar mucho mejor. Si selecciono según el contenido puedo arrastrar con clic sostenido y decirle a Photoshop qué es lo que quiero reemplazar de la selección. Pero si selecciono también normal me va a dar un resultado similar y podemos seleccionar cuál nos gusta más. Así de esta manera podemos seleccionar aquellas manchitas o elementos que nos quedaron arrastrando para obtener un resultado favorable con la imagen. Con estos tres tips podrás fácilmente retocar todas tus imágenes. No olvides darle like y comentar cuáles son tus métodos para retocar. ¡Nos vemos!